Hola jóvenes mutantes, estamos otra vez en Mutants Y hoy estoy probando que funciona mejor el audio La vez pasada el juego, bueno, le había bajado bastante lo que era el audio Al juego al grado de que ni siquiera se escuchaba Así que supongo que en esta ocasión las cosas van a cambiar De igual manera supongo que va a estar un poco alto Bueno, lo último que habíamos descubierto es que hay un nuevo clan Hay un clan afuera que caza mutantes Y que al parecer tienen poderes como psíquicos o poderes sobrenaturales Porque nos hicieron volar en mil pedazos Digo, sobrevivimos, no fue literal Vamos a ver aquí el taller Ok, no alcanzo nada 24 Pero si tenemos dos objetos Y eso si lo vamos a ir a conseguir Claro que va a ser este De hecho es curioso porque o más vida Bueno, el chiste es destruir estas cosas Sí, vámonos con esto Salimos de aquí Uff, los ya lo buscó mamatraza Tienda Igualmente Este Nos estaba preocupando más que nada La probabilidad de crítico Si no me equivoco Armamento aparentemente tenemos Estamos bien, estamos bien 20% más de alcance de arma Alcance de arma al 100 Crítico Alcance Crítico Una parte de mí se quiere inclinar más por el alcance Y otra parte de mí quiere llevarse las granadas Supongo que la vez pasada me llevé granadas Ahorita me voy a llevar más de estas Claro, claro Vámonos atrás Bien Jueven Señorita del taller Ya se puede parecer que nunca la dejo en paz Mira, esta la tiene equipada Nadie 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 ¿Te imaginas? Más alcance con esta Este daño crítico Alcance Daño crítico Y rechazar enemigos Y esta Esa escopeta la tiene Borneur Yo creo que se la vamos a dar una de estas Ella ya tiene una Mira, tenemos otra parte Bueno, primero el alcance Atrás Y atrás Hay alguien más que necesite una modificación Esta, por supuesto Golpe crítico Bien, señorita Voy a intentar conservar la menor cantidad de armas posibles Ahora bien Nivel 25 Nivel 35 A su máquina ¿Qué nivel somos? A ver, disculpe que me salga otra vez Pero creo que es el 18 Estamos muy débiles Mutaciones Con dos puntos Lo máximo que podríamos hacer es darle más vida Yo creo que eso vamos a hacer Porque ya tenemos el de comer cuerpos El cual me encanta No lo he visto Pero sin duda es una cosa fantástica Bien Por favor, diga Por este pato Por su pequeña forma de retorcerse Suscríbanse chicos Ok, 18 Estamos muy lejos de este nivel Así que Ok, tenemos que llegar aquí ¿Vamos a la expedición y viajar a los titanes? Así Chatarra Bien Vamos bien con la chatarra Este lugar está destruido por completo Chatarra, chatarra, chatarra Vamos a encontrar un montón de chatarra No, de hecho no No fue de todo No fue un montón Esto sí se ve Intenso Bueno Protocólogo de la plaga roja Alerta de la plaga roja No entres Se dispararán a los infectados Si estás experimentando los siguientes síntomas Presentarse inmediatamente en la zona de cuarentena de Uff, esto no lo voy a pronunciar Ampollas rojas en la piel Temperatura corporea elevada Espasmos musculares Paranoia Sangre en los ojos No puedes llegar a esta ubicación Si no puedes llegar a esta ubicación No abandones su hogar y llame al Bla bla Para solicitar asistencia ¿En serio? ¿Y un diálogo va a haber? Bueno Estamos quedando poco a poco el universo Es tan frío en estas partes No puedo sentir mi pecho Sí, nunca he estado tan muy bien al norte Antes Me siento frío en la pared Esta parte del mapa está muy bien hecha Me gusta, ¿eh? O sea Me encanta este sitio Pero hay que bajar Nivel 20 12 de vida No se ve tan peligroso De hecho Se ve como algo que tal vez queremos Aprovechar 100% Ok ¿Nad me ha visto? Qué curioso Eh... Disparar Ups Lo tiré 100% Ok Ya creo Y necesito el último tiro Que sea un tiro seguro 100% Espero que nadie más me vea Listo señorita Listo señorita 100% No puedo fallar Ya ¡Bam! Ahora eso Fue un buen tiro Eso estuvo fácil Aunque sean de nivel mayor Mucha gran cosa Me encanta el detalle, ¿eh? Me encanta Ups Chetarra La macchina La macchina No tenía No tenía Los números Pero No 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 Mi Adiós La macchina Lebió Un Stalker A Un 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Hoy vamos a sacrificar su vida de sus compañeros. El arc se arruinó nuestro sangre. Hoy vamos a arruinar su sangre. Un asalador que asalirá mis hijos. Ahora él es asalado. Él es el sacrificio. Pero qué onda. Pero da a entender que tienen uno de los miradores. Eso me preocupa un poco. ¿Es esto que tenemos que tomar acciones rápidas o van a morir? Ok, en teoría yo podría acercarme aquí. Ese tiene pistola. Aguas. No es un carnicero común. Ok, fuego. Sí, él tiene que acercarse bastante. ¿Te imaginas? Ahora necesito a todos ellos. Se deben haber un montón de personajes ahorita en la busque. Se han de aguantar muchísimo más. Pero éste está asegurado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo hiciste, kid! Ok, subimos el nivel. ¡Bien! ¡Está aquí! Ok. Aquí no encontré una chatarra. No sé, muy bien. Tiene que estar allá arriba de la integrity? ¡Tiene que estar cerca de aquí. No sé. ¡Qué pasa! Podemos jugar en la cara de este hombre, ¡túrlo muy rápido! No haría su cara de malo, ¿no? Este hombre cayó del árbol del árbol y cayó cada branch en el camino. ¡Eso es malo! ¡Algo malo! Ok, luego podemos ir por ellos. Dieciséis. Ok, ellos están en otro show. Vamos por el que está allí. Ese se ve más sencillito. 12 de vida. Está excelente para nosotros. ¿Ok? ¿Lo alcanzo? Claro que lo alcanzo. ¡Boom! Y sin ser daño crítico todavía. ¿Sí? Perfecto. Nos acercamos. Apuntamos, disparamos. Vamos gordito. 100. Ahí está, es excelente. Bien, acaba lo que sí. Golpe crítico hasta ahorita. ¡Enough! Vamos a ver. Qué ahorrado. Nice. Chatarra. Muy bien, bien con la chatarra. ¿Quiénes más tenemos? Allá arriba tenemos bastantes enemigos. ¡Ey! ¿Ese se separó o es mi imaginación? Oh, sí. Está completamente separado. Pero tiene dieciséis de vida. Tampoco es que me quiera enfrentar a él. Bien. Bien. Ahora me meteré por este espacio. La intención es rodear. Hay que rodear, rodear, rodear. Ah, rayos. ¿Visto la rota? Bien. Al menos estamos adentro del edificio. Algo es algo. Voy a buscar. ¿Y a quién voy a buscar? Mmm. Me contó como chatarra, pero era una televisión. ¿Por qué no hubo diálogo? ¿Será que no cuenta como objeto de los ancestros? Oh. Ahí hay algo que yo quiero. Vamos. Quítate por favor. Esto contará como vista. Uy, 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 uy. Espero que sí. Ey, artefacto encontrado, desfibrilador Ok, me doy cuenta que a los chiquitines Cuando los llamas No afecta, ey, ese tiene 12 Pero te ha acompañado Ey, follow me 16 Estuvo cerca, eh ¿Por qué no viene? 26 de vida tiene uno de ellos Está al top Pero bueno Vamos a intentar derrotar a otros más lejanos Mira, por ejemplo, allá hay varias posiciones Ups Voy a conocer primero por esos de allá A lo lejos El chiste es evitar levantar las menos cantidades O sea, generar pequeños grupos No sé si me entienden ¿Ese edificio allí? Una casa de gentes Fue una fortaleza Con pequeños monstruos de carne Nuestros llamados Estudiantes Vieron aquí todos los días Para aprender cómo convertir más monstruos ¿No escuchas la historia? No escucho la historia No escucho la historia No veo la historia Yo fui a dentro Y vi todos estos dibujos de monstruos Y las máquinas de volcán Y cosas malas Y cosas malas Y cosas malas Mira, desde aquí Es mejor Y desde aquí va a ser ¿Ok? Dispala el arma Critico, por favor Bien, por favor Cometemos un error Y estamos muertos Ese de ahí también es de 12 Creo fácilmente si lo podríamos enfocar Sin más problemas Al chico temeroso de las escuelas Ups Hasta aquí llegó Ok, ok Lo enfrentamos Y continuamos Hay aquí adentro Por suerte No nos ve No, ese sí nos vio Pero ya sabemos que esto iba a pasar Cambiamos de arma a la silenciosa Apuntamos Y disparamos No, no lo alejes Creo que voy a cambiar Es el modificador Todavía está aquí El 100% Así que no pasa nada Apuntamos Y disparamos Nunca hacen críticos Ok, por favor Todo bien, todo bien Lo ideal es intentar matar A los de arriba Tengo una habilidad Que me da Crítico Oh sí Va a ser Nuestra oportunidad No te han detectado Y no lo harán Este Tal sería buena idea Comenzar con el crítico Obviamente Lo más cercano Porque creo Quiero darle Con crítico Rompecráneos Sí, ¿verdad? Perfecto Yo sé que ya me detectaste Pero voy a intentar Eliminarte Si fallamos Es posible que empecemos Por una época Ah, sí Bien Solo hay que bajar la nueve Nueve nada más Por favor Y este cuate Desde aquí 100% Ok Esa es la parte difícil ¿Cómo se define todo Por porcentajes? Está muy cañón Lo que ya subió Subió de nivel Vamos a ir tras este Nada más que quiero Una mejor posición Para todos Ok Misma historia Nos vamos a acercar Ya me viste No sé Nada más silenciosa Crítico 20% Uh, sí Perfecto Muy crítico Este Por aquí Mira Vamos a ver Para que pueda hacer ella Si le baja lo suficiente No habrá necesidad De usar la habilidad Ok Entonces Lo ponemos aquí Apuntamos Yo creo que sí Pero no vamos a tener que atacar Con la habilidad Sencillamente Con un golpe Natural Vamos Mata Cobertura baja No importará Bingo Ok Se apaga el instante Qué bueno Eh, cofre Vamos a ver Que tiene el cofre Igual Escoba de fuego Esta arma fue Alargada Hasta Desgastada Alargada Hasta desgastada Y rayada Pero su gran potencia De fuego A corto alcance Hará que te teman En toda la zona Clonistage Daño 8 Crítico 11 Daño Crítico 10% Munición 3 Alcance 8 Jesús Oye Este es un arma Poderosa Daño 8 3 Disparos 3 Disparos Perdón Esa es Una monstruosidad De hecho Yo creo que todos Van a olvidar Sus escopetas Y vamos a empezar A juntar Armas Así Mira Y eso que comencé El video Diciendo que Quería evitar Tener más armas Porque Significa estar Dividiendo Las mejoras Pero es que 8 de daño En este juego Hasta ahorita Es lo más bestia Como cambian Las cosas Cuando las ves Desde otra perspectiva Bien Médico bot Estás listo Para tu perdición Ok De todas maneras Cualquier lado Me van a ver Entonces Si lo mato Acercamos Lo más posible Ok Ya me vio Un chico médico Todavía 75 No importa cuánto me acerque Eso es lo máximo Que voy a sacar Ok Si fue crítico Pero está muy lejos De morir 100% Nos vamos a ello Dios mío Es un monstruo Uff Cualquier si no Nos revientan Acá Golpe crítico Un tono Del enemigo Un otro No vayas Un cazador sectario Ok Él se fue por los edificios Tuve el pirómano Que gran error Este Chico franco Puedes darle ahí Tranquilamente 75 Ok No puedo volar Para que tengo Una habilidad de vuelo Lo cual es el objetivo Fuera del alcance De ubicación Vuela la ubicación Seleccionada Ok En definitiva No puedo volar No tengo ni idea De por qué Ok Voy a caminar 75% El chiste es vencer Ese cabrón Si me pongo acá 50 25% 25% 50% 50% 50% 50% 50% Pues yo creo que tenemos que intentarlo El chiste El chiste es tener una mejor posición Vamos Dale chicos Tira una moneda La señorita ¿Tienes algún tipo de granada? Un molotov Si para este Ni le hace daño Ey Pero enredadera Si Y a los dos Perfecto Encárgate de que no salgan ¿Por qué no salgan? ¡No salgan! ¡No salgan! ¡No salgan! 50% Yo creo que es el que le podemos dar Sí Vale chicos Mira ya Gordito Ah claro Ya no tengo el de vestir Pero si tengo este ¿Por qué no puedo Correr y disparar? Ah claro Sí, sí puedo Nada más que No, aquí ya es Bueno Él puede comer cadáveres Así que supongo que lo puedo poner Aquí Pero el picto Este de ¿De qué me va a dar? Tengo ni la más remota idea Ahora aparte Me estoy dando cuenta Que de pronto El hermano es cocte Por si es muy difícil darle Si lo pusiera aquí 100% Ok Está bien Vamos a ir por el menoscop Vamos a ir por el otro Este cuate Siéntalo Es el dolor ¡Bien! 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 Pero qué rayos Esto es más Más Hasta machetado De lo que yo Esperaba ¡Bien! Eso es una Habitación enorme De poder Devorar cadáveres A ver Para empezar, devorar cadáveres Ah, tienen que ser cadáveres Aparte que Que matemos en este combate O sea, no son cadáveres de Ah, bueno Vamos a ver Si lo puede destruir el otro No, no, no El pato Pato, tú puedes matar a alguien Lo hemos recargado, por supuesto Punta Ah, no hay alcance de división No hay alcance de división Ah, alcance de división Ok, supongo que tendrás que moverte Bueno, esto que es curarse Pues curate, una vez Necesitamos dos tiros, pato 100% 75 Híjole, ¿cómo está su salud? Tienes la suficiente Yo creo que tú sí te vas a aventar Yo podría correr y disparar Buscar una mejor posición Como por ejemplo esta Desde aquí 75 Pero desde aquí es 100 Así que vamos por el de 100 Busquemos destruirla No, aquí está No, es este Cuate Eso, muy bien A ver No, no No, no Tengo un efecto secundario ¿Y cómo estás de vida, cuate? Estás muy mal de salud Lo que vas a tener es que usar un botiquín Bueno, primero muévete No, no hay como un espacio tan seguro Vamos a irnos por acá Y vamos a apurarnos con el botiquín A ver chicos Pero, qué raro En serio es bastante Es mucho daño Este armado difícil ha de ser Pero todo una proeza Este es el más desesperado que tenemos que derrotar Ok Ahora sí 75 en el otro Sí que hay posibilidades, 75 Segundo es el arma que tiene más distancia Y la verdad es que me ha estado seguido Un poco Estoy tantito enojado De verdad que no estoy viéndole Ningún tipo de uso Y ahí ni siquiera cuenta Como un botiquín Qué sad De hecho todos vamos a morir Próximo turno Podría salvar al cerdito Creo que eso voy a hacer Y luego voy a atacar a este bastardo Por lo menos lo tire Híjole ¿Cómo sientes la oscuridad El ópera Lo towers �en El ópera Lóner El ópera El ópera Luiz Qué bueno que fallaron Porque si no sí López Autodromisto El ópera Del ópera Sam El ópera Bita El ópera La opera La opera Oh, interesante y eficiente. ¡Come on! Recargar. Atacar. Desparar. Tan cerca de vencerla. Ahora, esta señorita... Bueno, primero tiene que recargar armas, por desgracia. Así que no hay nada que hacer. Yo de verdad nunca entendí por qué rayos se fue para allá. 25%, no, ni siquiera vale la pena. Ponte aquí porque... No estás expuesta. Otra vez, ¿verdad? Pero... ¡Demonios! La ventaja es que tengo... ...cobertura. No, va a ir a buscar... ...la ventaja de cobertura. Ok, tiene guardia. Va a salirse. No, primero tú. Híjole. No era tan sencillo, ¿verdad? No podía ser más sencillo. No podía ser más sencillo. Uff. Metí un error. Debe haber ido... ...por... ...por al cerdito. Y evitando los efectos de estado. ... ... ... ... Vamos a ver qué es esto. Cazador. Tiene un vínculo. Ok. Perfecto. ¿Cómo puedo...? No tengo de otra, ¿en serio? No tengo de otra, ¿en serio? Por favor. Tienes que acabarlo. Salma, no puede ser que no tengas botiquín. Falló. Yo creo que vamos a perder a los dos personajes. Sí. Ya los perdimos. Híjole. 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 ¿Se debe de arreglar? No. 100%. Creo que vale la pena intentarlo, por lo menos, y llevarme a este. Y ver qué hago con los demás... ...personajes. Híjole. 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 Lamento por tus queridos compañeros. Híjole. 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 Híjole, ¿y? ¿Híjole. Ok, vamos a ver que tenemos Bueno, ahora tenemos muchas armas ¿Qué se te antoja? Una gran escopeta, excelente Tienes que 7, 8 armaduras Usar así que armaduras a montón De alguna manera te conviene más porque siempre va a tener reducción Mutaciones, tiene 18 puntos Inmun y ataques en guardia mientras corres Voy a deparar las balas en el aire ¿What? Tus poderes son capaces de generar un escudo que tiene un 35% de probabilidad de tener las balas en el aire Evitando Ok, esto está tocho ¿Qué haces? Ups, quiero oler, quiero oler Voy a desigualmente entre coberturas Los años de bajarse Sigilosamente en la zona le han dado sus frutos Tus sentidos de gato hacen que te devuelvas de manera excelente en el entorno Y que puedas pasar cerca de otros casi sin que te detecten El guano es el que necesito para pasar Que sería uno de estos Una fuente de energía bioeléctrica que permite emitir a través de las manos Esta carga salta a un enemigo y a otro cerca Ese es el que me estaban haciendo mediante la pura fuerza de voluntad Puedes tomar el control de otras criaturas humanas y convertirlas en tus marionetas Durante dos turnos Ve Bajas para recargar Dos Tres Más Too much Y ahí vamos a darle más bien a su vida Luego más caminata Luego correr y disparar Casco Es inmune En posiciones elevadas Mejor lo seguro Híjole de verdad Que intenso se puso esto La monotomy la usamos la verdad De hecho ella Podría guardar Pues bueno Volvamos a hacer solo dos Esto es lo que nos pasó Es lo que tenemos que Con lo que tenemos que trabajar Por supuesto lo primero que tenemos que hacer Es regresar a la base Y averiguar que podemos hacer Tenemos dos enemigos en baja Chales Un turno La verdad que la de reanimación Es un objeto Es una de las habilidades que si tengo que comprar Eso es como moraleja para todos ustedes Los que están viendo este video Recuerden Comprar esa habilidad Vámonos pues Peloto No tenemos peloto El arca Me pregunto si nos hubieran permitido Tener a cuatro personajes Bueno Eso va a ser todo por hoy Este Esto está muy intenso Porque ahora perdimos A dos miembros Vamos a tener que ir Con mucho más cuidado En las próximas batallas La ventaja es que El nuevo mutante que tenemos Tiene muchísimo poder O sea Es de esos que son psíquicos Y que pueden disparar Varios Varios rayos Bueno La verdad es que no sé Si voy a poder continuar Con la historia de este juego Pues ahora somos menos Pero Tengo la esperanza De que pueda haber alguna forma De conseguir Pues otra oportunidad O más personajes Esto es manada Nos estamos viendo Y recuerden Suscribirse al canal Dale un like Para continuar con este proyecto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!